Hola mis amores, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Carly y el día de hoy acompáñame a decorar la parte del frente de mi casa. Voy a estar poniendo flores naturales, miren lo que encontré. Me van a estar acompañando ustedes de shopping para ver qué es lo que encontramos para esta primavera, para poner bonita la entrada de mi casa, así que ¡empecemos! Voy saliendo de la casa, nuestra misión del día de hoy va a ser encontrar algún adornito lindo para la parte de mi entrada. Hoy nos vamos a dedicar a eso, a encontrar en las tiendas algo lindo para ponerle a esa puerta. Yo creo que alguna coronita colorida, no sé todavía si rosa o si azul, pero bueno, una de primavera y que tenga un poquito de Easter a lo mejor. Y también voy a ser un conejito, así que vamos a comprar los materiales. A la primera tienda que vamos a entrar es a TJ Maxx. Esta es una de las tiendas como tipo outlet, que son muy económicas aquí en Estados Unidos. Me fui directamente al área de decoración porque si no yo me puedo pasar horas aquí porque hay ropa, bolsas, maquillaje, hay de todo. Entonces directamente a la parte de flores, como de jardinería, o más bien como de decoración de exteriores. Lo que estamos buscando aquí es la coronita que va en la puerta. Esta me encantó porque tiene azul, porque decoramos, ustedes se acuerdan, mi sala en azul. Pero como que ya estoy un poquito cansada del azul, quiero cambiarle, quiero algo más colorido. Y tal vez uno de los colores puede ser amarillo. Esta es una canastita, nunca he puesto canastita en la puerta con flores, pero se ve muy lindo. Vean esta, está muy muy bonita, pero ninguna la verdad de aquí me convenció. Sentí que tenían muy poquitos diseños y ninguna fue así como que me enamorara. Así que acompáñenme a la segunda tienda. Esta se llama Burlington, también es tipo outlet. Todavía esta es más económica que esta de TJ Maxx, Marshalls. Y aquí yo quedé enamorada de esta rosita. Solamente que nada más tenían esos tres diseños, no más. Y pues dije, bueno, esta es una opción, es mi primera opción, pero quería pasar a Home Goods. Como las tres tiendas quedan súper cerquita, entonces no me dio tanta flojera. Entrando y miren, el color amarillo les digo que está en tendencia. Está súper alegre, me encanta cómo se ve. Y vean esos tulipanes, por favor. Pero la verdad es que estaban un poquito o mucho caritos, estaban en 69. Pero vámonos a lo que venimos. Vamos a ver qué hay para nuestra puerta. Aquí en donde están todas las flores, me encontré esas azules, que vean qué hermosas. Me gustaron muchísimo para la parte de atrás de mi casa. Pero bueno, enfoquémonos en encontrar lo de la puerta. Y aquí la verdad es que sí había demasiada variedad. Esa lila que ven ahí, me encantó. Esta también podría ser mi opción, aunque no tenía lila en la cabeza, pero está hermosa. Vean esta también en lila. Había esta de limoncitos. Ustedes cuéntenme cuál hubieran elegido ustedes. Me interesa saber cuál es la que ustedes hubieran comprado. Esta rosita, digamos que podría ser la versión de la que encontré en Burlington. Pero me gustaba más la anterior de Burlington. Y aparte esta estaba más cara, entonces pues esa descartada. Esta azul está hermosa, pero costaba 50. Entonces no, tampoco es para tanto. Y al final terminé regresándome a Burlington por esta rosita que estaba muy económica en 19 dólares. Y aparte fue la que más me gustó. ¿Ustedes cuál hubieran elegido? Bueno, ya escogimos la coronita. Ahora vamos con el conejo que quiero hacer. Este es un conejo que vi en Pinterest. Lo había visto ya en TikTok que lo estaban haciendo como manualidad y me encantó. Es como de este pastito, así que necesitamos ese pasto y un listón en color rosita para que combine con la corona. Miren, estaban estas dos opciones. Las dos estaban lindas, pero creo que se ve más rosado el de la derecha. Entonces ese es el que voy a escoger. Para el conejo que quiero hacer voy a ir al Dollar Tree. Y aquí encontré las orejitas de conejo. También tienes que buscar algo para formar el cuerpo del conejo. Estos creo que son los bowls perfectos. Me van a servir para hacer la pancita. Y para hacer la cabeza necesito unos más pequeñitos. Entonces miren, el tema es que los vamos a pegar así para que se vean como dos bolitas. Vine aquí al Dollar Tree para que este proyecto no nos salga costoso. Pero van a ver qué bonito se va a ver. Ahora lo último ya, porque ya estoy cansada de tanto andar en la calle, es las flores. Llegando y lo primero que vi fue estas hortensias. Y hay rositas, están divinas. Pero, ay, es que yo no sé cuidar las plantas. Entonces, la verdad es que me duele el codo. Porque estas son un poco costosas. Miren, el precio es de $30 dólares. Entonces, o sea, si se me mueren, yo voy a decir así como, ¡mis ahorros! Entonces, vamos a ver otras opciones. Miren, estas también son rositas. $24 dólares están casi igual. Creo que por nada mejor me llevo las otras. Miren estas qué hermosos colores. De verdad que parecen de mentiritas. Parecen como que son fake, pero no. También vi rosas. También las rosas creo que son más fáciles de cuidar. Pero también estaban en $24 dólares. Entonces, ay, es que si yo les contara, en México, donde yo vivía antes, había un lugar que se llamaba Xochimilco. Y ahí va mi mamá todo el tiempo a comprar flores. Y no saben qué hermosas y baratísimas. Entonces, como que siento que mi mente compara los precios. Y si tú eres latina viviendo en Estados Unidos, creo que me vas a entender perfectamente de qué te hablo. Cuéntame si a ti también te pasa o soy la única loca. Estas pequeñitas sí estaban económicas, como en $4 dólares, pero tendría que llevar bastantes. Entonces, siento que es más trabajo a la larga. Chicas, me voy a llevar estas porque de verdad que estoy enamorada y me quiero comprometer a cuidarlas. Entonces, ustedes por favor ayúdenme a darme todos sus tips de cómo mantenerlas vivas y que se queden así de bonitas. Pues mis amores, llegamos a casita después de todo ese tour. Y esta es el área que vamos a estar adornando. Se las quiero enseñar. Lo primero que hago es, por supuesto, darle una limpiadita a todo. A la puerta, a las orillas, a todo lo que se pueda. Y ya que terminamos y quedó todo lindo, ahora sí, la primera cosita que vamos a poner es este ganchito en la puerta. Que es para poner nuestra corona. Lo que estoy poniendo es esta preciosura. Está súper bonita. Y ustedes vieron que salió súper económica. Así que esta va para la puerta. La vamos a atorar así de fácil, solamente con el ganchito. Y la puerta va a cambiar totalmente, vean. Ahora sí se ve ya la primavera en esta casa. Me voy a hacer un poquito para atrás para que puedan apreciarla bien. Miren, se ve súper, súper linda. Creo que fue buena decisión. Ahora voy a agregar estas dos macetitas que ya tenía en casa. Son el mismo diseño, nada más que una más grande que la otra. Estas las voy a poner aquí en el frente. Y en una vamos a poner las flores, en esta grandota. Y en la otra vamos a poner el conejito. Del conejito que hablo es este que vamos a hacer. Y estos son los materiales que necesitas. Les voy a poner aquí las fotos de inspiración que estoy usando para hacer uno parecido. Y tienen que confiar en el proceso porque al principio no se va a ver tan bonito. Pero una vez que lo terminemos van a ver qué hermoso. Entonces voy a aplicar silicón en todo el contorno de este bowl. Y después con el otro bowl voy a ponerlo en la parte de arriba para que se adhiera. Así se va a formar la parte de abajo del conejo que va a ser como la pancita. Y ahora vas a hacer exactamente lo mismo pero con los bowls más chiquitos. Que esta va a ser la cabeza. Igual vas a poner silicón. Y una vez que termines el contorno vas a poner el otro bowl en la parte de arriba. Ahí te quedas como presionando tantito para que no se te vaya a zafar. Y ahora vas a pegar uno encima del otro. El más chiquito va en la parte de arriba. Así que vas a aplicar silicón en esa parte. Y después vas a dejar presionado por unos segundos para que se adhiera bien. Ya que tienes el cuerpo ahora vamos a poner esas orejitas. Así tal cual como si fuera una cabeza. Y vas a aplicar como esta cinta. Esta cinta es como de la que viene reforzada. Que normalmente viene como en color gris. Pero yo tenía una de como de figuritas. Así que para ya no comprar utilice esta que ya tenía. Pero da exactamente lo mismo porque al final vamos a cubrir el color de esto. Y aquí tienes que confiar en el proceso porque yo sé que se ve raro. Parece como un conejito amarrado. Ay no, qué risa. Se ve muy raro pero te lo prometo que va a quedar bonito. Y ya que tienes esa forma de conejo. Ahora sí vas a ocupar tu pintura. Yo compré esta en aerosol en color verde. Y voy a estar rociando todo el conejo para que todo nos quede verdecito. Una vez que está todo cubierto de verde. Ahora sí vamos a usar el pegamento en Sprite. Y vas a hacer exactamente lo mismo a rociarlo todo para que con este podamos adherir como el pastito. Que va a dar ahora sí el efecto final. El pastito este que va a hacer que se cubran todas las imperfecciones. Y este simplemente lo van a estar aplicando con sus manos encima del pegamento. No se esperen tanto tiempo porque si no el pegamento como que se seca y ya no pega tan bien. A mí me pasó esto y le tuve que dar otra rociada de pegamento. Entonces así pueden evitar eso. Ya vieron, ya está agarrando forma. Ya se ve más bonito. Y este conejito una vez que lo tengas ya todo cubierto. Se va a ver como si fuera un arbolito de verdad en forma de conejo. Y ahora sí llegó el momento de ponerlo en una macetita. Lo voy a poner aquí en esta macetita que tengo. Y le voy a poner su listoncito. Cuando aún no terminamos le vamos a estar aplicando un cordoncito, un moñito para que se vea más lindo. Y sea señora conejo, no señor conejo. Este listón me encantó. El color le da perfecto a las flores que vamos a poner en la puerta. Y aquí en el cuello solamente le van a amarrar un moñito sencillo como si abrocharan las agujetas. Y simplemente lo acomodan bien con sus manitas para que les quede lindo. Lo corté a la medida para que de los dos lados se vea igual. Y listo, vean qué hermoso conejito. Les dije que creyeran en mí. Iba a quedar lindo. Bueno, entonces lo vamos a mover a la parte del frente. Que esto va a ser como lo principal de mi puerta. Y a un lado vamos a poner la otra maceta grande para que ahí podamos plantar las flores naturales. Esta tierra ya viene preparada con vitaminas y demás. Así que por favor chicas, ayúdenme con sus tips. Que yo me comprometo a cuidar estas flores porque me encantan las flores naturales. Solamente que casi no compro porque se me mueren. Pero miren, aquí las vamos a plantar con todo el amor del mundo para que nos duren muchísimo. Hay gente que yo he escuchado que hasta le habla a las flores. Así que ustedes cuéntenme qué hacen. Lo único que nos falta es el tapete. Y como no conseguí ninguno que me encantara, entonces nosotras mismas lo vamos a hacer. Este tapete lo conseguí en Walmart en 7 dólares y pintura acrílica que ya tenía en casa. Y si te preguntas qué es lo que estoy pintando aquí, pues un conejito también. Es un conejito súper sencillo de hacer. Literal solamente es una bolita y después le pones las orejitas. Y del otro lado voy a hacer exactamente lo mismo. Mira, aquí estoy trazando la bolita. Tienes que poner bastante pintura en acrílico. Yo nunca había trabajado con este tipo de tapetes. Pero tienes que poner bastante porque lo absorbe. Y ahí ya se ven esos conejitos. Así lo podría dejar, pero como tengo toques en color rosita, pues le vamos a poner las orejas en color rosita. Esto de hacer el tapete de verdad que me relajó bastante. Lo disfruté mucho, así que se los recomiendo. Y este mismo diseño, la verdad es que me lo copié de una tienda online. Y en la tienda costaba 50 dólares ya con envío. Entonces, miren que nos estamos ahorrando aquí 50 dolarucos. Entonces, feliz con el resultado. Espero que también a ustedes les haya gustado. Y ahora vamos a ponerlo en esa entrada. Ya lo había puesto, pero no me gustó como se veía solito. Así que vamos a poner este abajo. Y después vamos a poner el de conejitos encima. Y ahora sí, qué diferencia. Se ve súper, súper chulo. Amores, esto ha sido todo. Muchas gracias por acompañarme. Gracias por todos sus comentarios, sus likes. Me ayudan muchísimo a seguir haciendo este tipo de videos. Gracias a todas las que me dan consejitos de moverlo para acá, para allá. Me sirven demasiado. Y recuerden que estoy subiendo videos los martes y los sábados para que estén atentas. Espero que les haya gustado. Gracias por acompañarme. Bye, bye. Chau.